No sé cómo empezar esta carta. Me conoces perfectamente y sabes lo que me cuesta expresar lo que siento y especialmente hacia ti. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Yo jamás lo olvidaré. 13 de octubre de 2011. Me acuerdo de que llegaste al barrio siendo un niño revoltoso. Apenas unos meses después todo el mundo te conocía como el niño prodigio. Yo siempre había sido el líder del grupo y quizás no te traté como debía. Tenías todo el futuro por delante, pero siempre hemos sido muy diferentes en muchas cosas. Yo siempre ganaba por la fuerza y tú parecía que hacías magia para salirte siempre con la tuya. Aún así, he de reconocer que siempre te admiré. Cada vez que puedo veo nuestras fotos. Cómo extraño a los chicos. Samuel, Ernesto, Edgar. Todavía trato de seguirles la vista y me alegro mucho de que les vaya bien. Incluso Enrique vino alguna vez con nosotros. No puedo evitar sonreír al acordarme de cada uno de esos momentos. Seguro que a ti te pasa lo mismo. No puedo creer que te esté escribiendo esto. Siempre fui el duro de los dos. Cuando separamos nuestros caminos pensé que no nos necesitábamos. Pero no te voy a mentir. Miro atrás y te echo de menos. Y no puedo evitar pensar que los dos hemos sido grandes durante este tiempo. Pero que juntos, juntos, podríamos ser imparables. Me importas mucho más de lo que siempre has pensado, pero mi orgullo no me dejaba decirte esto. Amigo mío, ¿te apetece que nos volvamos a ver? Yo lo estoy deseando. Te espero en la LVP.